Hoy en El Explicador, un programa escolar de protección contra las caries dentales ha obtenido un éxito espectacular. La técnica empleada es conocida y sorprendentemente simple. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio detallado de uno de los documentos bien conocidos de Leonardo da Vinci revela un nuevo caso en el que este personaje genial se adelantó más de un siglo a la sociedad occidental. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.